de que este camino haya incluido angustias pero que haya terminado con un buen final este es el spot atención porque hay un palito para un país que hemos tenido como rival hace un tiempo a ver ahí va vamos por más che que esto recién empieza vamos por más orgullo che por más goles y más abrazos como este che vamos por más futuro por más ilusiones que Argentina es olímpica che y vamos una vez más por la tercera te diste cuenta che vamos más juntos que nunca que este 2024 ya sabes primero viene Estados Unidos y segundo Francia che vamos por nuestra gente vamos por nuestros colores vamos por el oro vamos por mucho más che que grande Mascherano claro mas che por Mascherano es la bandera de la ilusión en este caso uno entiende que también lo que está buscando desde este spot la asociación del fútbol argentino es poner iba a decir poner en valor como se utiliza para las propiedades la figura de Mascherano que ha sido muy criticada sobre todo por alguna de las decisiones y fundamentalmente porque si Argentina no hubiera logrado el acceso a estos Juegos Olímpicos Mascherano no tengo dudas iba a ser el más criticado y sobre quién iba a recaer esta cuestión de que de 2018 esta parte se ha generado sobre todo de tenerlo como un sinónimo de derrota a alguien que hay que decir se le negaron los títulos en la selección mayor pero que ha sido un representante de la camiseta argentina al margen de que su cierre fue sobre todo muy por debajo de lo que había sido gran parte de su carrera con el seleccionado argentino recordemos que Mascherano en el 2014 era endiosado tal vez en exceso esto es muy propio totalmente de cómo somos en muchas situaciones más allá del fútbol y más allá de la prensa de aquel Masche más 10 a Mascherano como el sinónimo de lo peor para todo es decir no es ni una cosa ni la otra el exitismo nos comportamos nosotros también esto de buscar siempre el falso ídolo el que levanta la bandera o el culpable un culpable un responsable principal nadie dijo jamás por ejemplo que en la final en el gol de Alemania en el 2014 Mascherano acompaña al jugador que tira el centro cuando tenía que haber cortado con falta nadie lo dijo no vamos a hacer retrospectiva ahora en el gol Mascherano no tiene responsabilidad cortaba con falta ese gol no llegaba nunca tira el centro Schurle lo corrió media cancha y los centrales pierden el espacio pero al margen de eso Mascherano en este caso que además lo menciona el spot es una figura como decíamos ayer olímpica porque es el único argentino que tiene dos medallas doradas de distintos juegos 2004 y 2008 fue parte de los planteles que lograron el título olímpico argentina que va a ir por la tercera en este caso por la tercera a nivel olímpico y el palito que decía la burla a Francia porque decían claro en el calendario primero Estados Unidos el calendario indica que se juega primero la Copa América entre junio y julio y una semana después de que concluya la Copa América segundo Francia claro en el calendario aparecerá paridón 2024 ya medio equipo chico ya así segundo Francia me parece es una mojada de oreja che pará ayer vi muchachos muy buena tienen que mirar muchachos si te gusta el fútbol tenés que mirar muchachos y si no te gusta el fútbol tenés que mirar muchachos porque es parte de la identidad nuestra es increíble de como somos como futboleros también un bodrio y la otra elijo creer un bodrio muchacho y es más documental elijo creer película vamos a hablar de Messi porque justamente ligado a los Juegos Olímpicos hay un sueño que ya excede a lo que había dicho Mascherano y escuchábamos ayer y decía me veo en la obligación de convocar a Leo Messi porque ya en el deporte argentino y saliendo de lo que es el fútbol estrictamente el sueño es que Messi sea el abanderado de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París con todo lo que representaría que Leo Messi esté presente ya fue parte de una delegación en aquel caso no había sido lógicamente el abanderado todavía ya era un fenómeno mundial pero todavía tenía mucho más por delante para convertir lo que hoy es su leyenda este mito que nos sigue regalando su fútbol y por eso digo más allá de lo que el fútbol en sí implica y lo que tendrá que ver con la lista que dé Mascherano con el deseo que tenga o no Messi de ser parte de la cita olímpica y lo que su físico además le diga recordemos Messi hasta el momento ha demostrado que no está en plenitud y que incluso tuvo que privarse de jugar algunos minutos en la pretemporada esa extensa gira que incluso lo cansó bastante al capitán de la selección argentina por Asia con el Inter Miami para recaudar el gran anhelo ya en el mundo del deporte argentino es que Messi sea parte de la selección argentina y que por ende se lo designe en ese caso como el abanderado lo que sería una imagen estupenda la del capitán de la selección argentina como el portador de nuestra bandera en los próximos juegos París 2024 vamos por Masche el spot de la selección argentina y claro en el deporte argentino sueñan con que Messi sea la bandera vamos por Masche si no dibujo el estudio ¿eh? ¿qué pasó? está quemando algo a la Macheraneta la Macheraneta y si uuuh esta Macheraneta muy bien